En el vídeo de hoy, me acompaña a Timba y Rius. Nos vamos a ir de vacaciones en Roblox, pero tendremos problemas en este viaje alocado. Tendremos que montar en avioneta, llegar a un aeropuerto, salvar al mundo de la destrucción. ¿Vosotros creéis que seremos capaces de salvar al mundo de la destrucción y salir vivos? Ya sabéis, si os gustan los vídeos así, dejad un buen like, un super comentario, pasárselo a vuestros amigos y no olvidéis de suscribiros y darle a la campanita. Buenos días, Rius. No me digas que lo olvidaste. ¿Qué? ¿Qué me he olvidado? Hoy es el gran día, modongo. ¿Qué día? ¿Qué vamos a hacer? Déjame recordarte que vamos a volar a las Rujamas. Baja aquí, baja aquí. Ven aquí. ¡Vamos! ¡Voy, papá, voy! ¿Queréis despertar? ¿Rius? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Se ha quedado el último! Venga, que nos llama papá. ¡Oh, Dios mío! ¿Y alguno de ustedes ha hecho su equipaje? ¿Pero qué equipaje, papá? ¡No puedo creer que lo hayas olvidado! ¡Ni siquiera tenemos tiempo! ¡Es todo! ¿Qué es todo? ¿Qué equipaje? ¡Y esto antes de desayuno no irá el viaje! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tenemos que meter en la maleta, papá? ¡Venga, a ver! Empecé a hacer las hamburguesas en el patio trasero. ¡Date prisa! ¡Date! ¡Vale, vale, vale! ¡Ni siquiera recuerdo dónde está mi ropa! ¡Ah, sí! ¡Decímelo creo! ¿Pero esta es la tuya o la mía o la de quién? Es la de todos. Yo tengo la camioneta roja y mis pantalones azules. Tú tu azul aquí. Y yo la amarilla. Y yo la amarilla aquí con mi galletita. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Tenemos 45 segundos para probar la casa y ver dónde está todo. Entonces empezamos a empacar, ¿vale? Mira, esta es la habitación de Ryu. Mira, tiene ahí su camiseta del unicornio. ¡Claro! ¿Y la del corazón no te gusta? Pero esa es la que le regalaste a Timba, ¿no? Sí, pero no la quiere. Me la quedo yo. Pero Timba, te hacen un regalo de tu hermanito y no lo quieres. Oye, pero empacar ya. ¿Dónde están las pacas? Que me quedan dos segundos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá se va a enfadar! Muy bien, chicos. Es hora de empezar a empacar. ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Eh! ¡Ah! ¡Una camiseta roja! ¡Sé dónde está! ¡Sé dónde está! Yo tengo que encontrar unas zapatillas rojas. ¡Esta! ¡Corre! La camiseta de Ryu la llevo yo. Yo llevo la camiseta de Ryu, ¿vale? Sí, sobre todo hay que tener cuidado que papá se la paga. Oye, ¿por qué unas zapatillas se han convertido en una toalla? Ya está, solo hay que esto. Eh, eh, la nariz. ¡No! ¡Ah! ¡La camiseta de Ryu me pone que la guarde yo! Yo tengo que ir a por los pantalones de Ryu. ¡Ah, no! ¡Los de Mondongo, esos de Mondongo, mira! ¡Hola, mora! Eso sí que molan, esos pantalones. ¿Dónde vas? ¡A la maleta! ¡A la maleta, a la maleta! ¡Corre, corre! ¡Que no hay tiempo! ¡Corre, corre! ¡Tengo que pillar la camiseta de Flash! ¡La de Flash! Vale, ya tengo mi camiseta. Tengo mi camiseta de Flash. ¿De Flash? ¿Te vas a tomar un helado? La de Rayo. ¡La de Rayo McQueen! ¡Vamos al patio trasero, chicos! Ya están las maletas, se han desaparecido. Pero también tenemos un patio delantero. ¿Qué haces en el agua? ¡Eh, Timba, sal de ahí, que te vas a ahogar! ¡Que estoy muy agustico aquí! ¡A ver, vamos a darnos un bañito! ¡Ah, que... ¡ah! ¡Que no! ¡Papá, tengo hambre! ¡Quiero comer! ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hemos pensado igual, Timba! ¡Sí! ¡Cómo se nota el rumba! ¡Ya viene, ya viene el papa! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene el papa! ¡Cómo le quiero yo a mi papa! ¡Eh, quiere una hamburguesa! ¡Yo, yo quiero! ¡Yo, yo quiero! ¡Pero yo no quiero la verde! ¡Yo no quiero la verde! ¡Yo tengo tanta hambre! ¡Estás ciego, papá! ¡Estás ciego! ¡Las gafas! ¡Eh, es verdad! Se nota que es tu padre. Lleva gafas. ¡Claro! Y el tuyo porque tiene toda la cara llena a pelo. ¡Pues yo me la como, mira! Ya que eres mi papa, puedas tener un poco de confianza con nosotros y no hace falta que me llames por los apellidos, ¿sabes? ¡Eh, la radio! ¡Oh, es la radio! A principios de este mes, el presidente felicitó a los valientes héroes que le salvaron la vida a bordo del avión presidencial. ¡Oh! ¿Le puedes imaginar salvar un avión? ¡Sin embargo, el presidente dijo en la conferencia cuando aterrizamos, el sospechoso desapareció inexplicadamente! Pero, pero, ¿y estas noticias? La policía advierte a todos en Robloxia que tengan cuidado y denuncien cualquier cosa que pueda ser útil para el caso. ¡Qué mal! En la radio, ¿eh? Esto, en la radio, es un poco rarito, ¿eh? ¿Cómo podría alguien escapar de algo así? Es lo imposible. ¿El qué? ¿Qué han dicho, papá? ¡Oh! ¡Mira la hora! ¡Mira la hora! ¡Pero, pero, pero! ¿Qué hora hay que terminar ahora? ¿Qué hora es? ¡Vamos tarde a nuestro vuelo! ¡Pues vamos, vamos! ¿Qué me presento? ¡Ah! ¡Tu propio avión pequeño! ¿Pero entonces, ¿para qué vamos en el aeropuerto si tenemos un avión? ¿Por qué? Vamos a ir al aeropuerto con este avión. ¿Podemos subir? Vale, vale, papá, pues lo que tú quieras. Pero tiene mucha gasolina para llegar hasta nuestro destino. ¡Gracias! ¡Es mucho más divertido que caminar! A veces se me va la barra. ¡Eh! ¡El listo es nuestro padre! ¡Ahora no podemos perder más tiempo! ¡Encuentra tu avión y toma asiento! ¡Que ya estamos en el avión, papá! ¡Que está tonto, ¿qué? ¡Pero que ya estamos! ¡Que ya estamos sentados! ¡Ya estamos! ¡Lo veré en el otro lado! ¿Cómo que en el otro lado? ¡El otro lado! ¡Yo me voy por otro lado! ¡Venga, que se nos suena bien el avión! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ni siquiera sabemos cómo volar esto! ¡Tendremos que averiguarlo, chicos! ¡Sólo ten cuidado con los obstáculos! ¡Pero yo! ¡Tú veras el obstáculo! ¡Pero yo no me acuerdo cuándo nos sacamos el carnet de avioneta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Volar, volar! ¡No, hombre! ¡Que vuela! ¡Que vuela! Bueno, volar, volar. ¿Cómo se va para adelante? ¿Cómo se va para adelante? ¿Cómo se va para adelante? ¡Sólo va para adelante, solo! ¡Ah, vale, vale! ¡Hay que girar, hay que girar! ¡Gira, gira! ¡No elijas el agujero incorrecto! ¡No has elegido! ¡Uy! ¡Hemos salvado todos! ¡Oye, pero ¿cómo vais tan rápido? ¡Si yo voy lentísimo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me aviones se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco! ¡Cuidado con las aspas! ¡Que me apen! ¡Uy! ¡Que te apen! ¡Eh! ¡La acabo de entender! ¡Ja, ja, ja! ¿Me han enseñado papá? ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¿Cómo puede ser que hayas llegado tú antes que nosotros? Perfecto, todos están aquí ahora Olvidé decirte Volar sobre el atajo es ilegal Eh... ¿En serio? ¿Pero papá? Ojalá nadie te haya visto El aeropuerto está a la vuelta de las giras Si llegamos moviéndolo, venga Si se ve, ahí pone una señal Aeropuerto, aeropuerto Mirad a los dos lados antes de cruzar siempre, eh Chicos, cruzar la caliente Vale, vamos a cruzar ¡Pero, espera, espera! ¡O lo he dicho! ¡O lo he dicho! ¡Madre, madre, madre! Ahora apúrate adentro Apúrate, apúrate Casi hacen papilla de monstruo ¡Madre mía! Papá de papilla Papilla de papá Papá de papilla Papilla es lo que va a echar el papá por el culo ¡Hemos llegado al aeropuerto! ¡Hemos llegado! ¡Por fin! ¡Atención a todos! El vuelo 7616 a Rojama ¡Salen cinco minutos! ¡Uh! ¡Salen cinco minutos! ¡No nos da tiempo! ¿Habéis traído la maleta? ¡Pero no! ¡Y papá, ¿dónde están los billetes? ¡Ese es nuestro vuelo! ¡Ya tengo mi boleto! ¡Consigue el tuyo antes de que el avión despegue y nosotros, por favor! ¡Dejamos primero la bolsa! Sí, sí, vamos a dejar la maleta A ver, me voy a pillar mi ticket ¡Hola, señorita! ¡Hola! ¡Quiero mi ticket, por favor! Mira, el último vuelo es el de Rius, creo, ¿eh? ¿El retrasado? Tú sí que estás retrasado ¡Ja, ja, ja, ja! Tú sí que estás retrasado Toma, señorita ¡Anda, ya hemos pasado! ¡No vas a esperar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Pero si entonces es que más lento corre! ¡Que tenemos más lentos! ¡Entonces pasemos por el detector de metales! ¡Me da igual! ¡Pero es que no os escucho! ¡Hablar más alto, por favor! A ver, vamos a pasar ¡Eh, papá! ¡Eh, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Que llevas! ¡No os digo nada! ¡Que no os digo nada! ¡Dímelo, probé! ¡A ver, qué voy a pasar yo! ¡Uh! ¡Solo en la caca! ¡Aparte de estas armas! ¡¿Qué armas?! ¡Papá, pero por qué ese chiste tan...! ¡Papá! ¡Pero qué dices! ¡Eh! ¡La policía! ¡La policía! ¡Eh, la policía! ¡No puede ser! ¡Me quiero ir! ¡Vas a tener que venir con nosotros! ¿Alguno tipo de problemas oficiales? Todos ustedes fueron atrapados volando sobre una restringida Están en un gran problema ¡Oh, Dios! Esperen aquí hasta que tengamos todo el papeleo listo ¡No! ¡No, no, no! ¡Sin querer! ¡Lo prometemos! ¡Pero que tenemos un vuelo! ¡Que tenemos un vuelo! ¡Que no nos vamos! ¡Eh! ¿Qué se han ido? ¡Ay! ¡Sabía que era una mala idea! ¡Lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Algo dormí, me lo decía! ¡Normal! ¡Normal! ¡Pero y ese chiste que dices! ¡Oh, yo no tengo... ¡Eh! ¡Nuestro avión! ¡Nuestro avión! ¡Nuestro avión! ¡Eh! ¡Nooo! ¡Nuestro avión! ¡No, yo quería irme a las Bahamas a dormir todo el día! ¡A las rojamas! ¡Yo quería estar allí tirado! ¿Qué es esa cosa roja en la pista de aterrizaje? ¿Cómo que yo no veo nada? ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Eso es la muerte! ¡Eh! ¡Es la muerte! ¡Óltimo! ¡Mi plan está finalmente completo! ¡Eh! ¡Qué ha reventado! ¡Me ha callado el avión! ¡Nooo! ¡Pero malos hemos librado! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene la muerte! ¡Que viene la muerte! ¿Sabes que si escapamos de la muerte? ¿Están disfrutando del show, humanos? ¡No, no, no! ¿Pero cómo que disfrutando del show? Si escapamos de la muerte seguramente... ¡Su mundo pronto será propiedad de la fuerza maligna! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Primero utilicé humanos enojados para ayudarme a construir un ejército! ¡Pero ahora puedo tomar el mundo por mí mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mala gente! ¡Qué mala gente! ¡No te preocupes! ¡Tú también serás parte de mi ejército! ¡Que yo no quiero! ¡Que yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Ja, ja! ¡Nos vemos en la vida posterior! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gávate los dientes, asqueroso! ¡Qué está pasando! Oye, ¿y los policías estos? ¡Los policías.exes! ¡Mira que los policías han muerto! ¡Pero cómo que... ¿Cómo que han vuelto? ¿Pero tú has visto esos ojos? ¡No, tiene espaldas! ¡Voy a verlos ahora! ¡Uh! ¡No creo que esos policías sean amigables! ¡No, no lo creo! ¡No tiene mucha pinta, Timba! ¡Eh! ¡Un bate! ¡Un bate! ¡Yo quiero un bate! ¡Píllale el bate! ¡Píllale el bate! ¡Píllale el bate! ¡Quítale el esquí, quítale el billete! ¡Quítale el billete! ¡Tengo mi billete! ¡Ya le pego yo! ¡No te preocupes! ¡Que está aquí la caña! ¡Papá! ¡Toma! ¡Ya te salgo! ¡Toma! Estaban comiendo hasta el cerebro Ya casi Bueno, podían haberse comido tu apretón Miren, chicos Encontramos un respirador abierto Bueno, no ha contramondongo Pero bueno Bueno, pero Tú lo has visto con esas supergafas ¿Dónde vas? ¡Oh! ¡Espera, Timba! ¿Dónde está papá? ¿Es verdad? ¿Y papá? ¡Papá! ¡Papá! Necesitas Sallar adelante Pero ¡Pero papá! ¡Ay! ¡Oh, no! La maldición esquelética está afectando a papá No Yo creo que papá Lo que pasa es que creo que se va a hacer caquita ahí Tenemos que hacer algo Pero primero salgamos de este lugar Antes de que vengan más monstruos ¡Que tenemos tiempo! ¡Hay que escapar! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Por qué el bate se llama murciélago? Es verdad señor ¡Ja, ja, ja, ja! No puedo reemplaces ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he caído debajo del todo! ¡Es tontísimo! Adiós chicos Siempre os quise ¡Adiós sembritos! Yo también me he caído ¡Yo también me he caído! ¡No nos pueden tocar las paletas! Eh, salir, salir porque me acabo de detener Poncho, un general Parece que llego tarde la fiesta, ¿no? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Yo soy Poncho, ¿no lo has visto en mi nombre? El general del ejército estatal de Robloxia Ah, vale Ah, escuché de ti en las noticias, no se suponía que estaban muertos He intentado detener esta estrella criatura durante años, tanto de que el mundo dependía de ello Tuve que fingir mi muerte Somos los únicos que quedan, tenemos que encontrar y destruir a Skeletox Antes de que la mala energía nos consuma Sí, sí, yo me voy con el Poncho, Poncho Ve por ese camino ¿Por qué camino? ¿Por dónde hay un tío con una capucha? Por ahí, por ese camino No hay otro camino, hay que ir a donde hay un tío con una capucha Poncho, disparalo a algo, ¿no? A este tío Claro, disparale, Poncho Eh, cuidado, este tipo podría estar infectado Es Macaul y Culkin Hola general, ¿me recuerdas? Yo que te voy a recordar a ti De ninguna manera, asqueroso Se supone que estás muerto, ¿no? Supongo que se supone que ambos deberíamos estar muertos, pero aquí estamos Cuando a mi lado oscuro atacó el avión presidencial, nos dispararon en la cama La única forma en que puedo ser completamente libre es matando a Skeletox Eh, pues como nosotros No vas a ser parte de esta misión Bueno, ahí sí lo vas a hacer, general, ¿quién viene conmigo? Eh, pues a mí un cara partida como que no No, 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 no No hay forma de que mi equipo vaya contigo Bueno, tampoco te flipes, Poncho, que eso de que no es tu equipo Es mi equipo, soy el capitán Eh, ¿a quién elegimos? Yo me voy con Poncho también, eh Yo también, a mí es que el cara partida ese no me atrae, eh Me voy con Poncho, me voy con Poncho Sí, a mí el cara partida este... Eso sí, Poncho, no te flipes y digas tu equipo porque tampoco va tanto, eh Elegimos y con el general Poncho, ¿vale? Ronald, McDonald Pero estamos en tu casa ¿Ese es el ruido? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Infectados, por favor, huir! ¡Oh, no! ¡Los han encontrado! ¡Oh! ¡Madre mía! Pero Poncho, mantén la compostura Si roncan como ríos por las noches ¡Eh, qué estás diciendo de mí! ¡Eh, eh, un avión! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Yo quiero ir al avión! ¡Quiero ir al avión! ¡Que va a haber un avión por aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡El avión marca por aquí! ¡Marca por aquí! ¡Por la derecha! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, sigue! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Corre! ¡Que vienen los zombies! ¡Que vienen los zombies! ¡El avión rosa solo queda el... ¡El púrpuras! ¡El púrpura! ¡El púrpura! ¡El púrpura! ¡¿El púrpura qué?! ¡¿Cómo lo sabes?! ¡Porque la lógica redonda siempre funciona! ¡Es lo que nos ha traicionado! ¡Poncho! ¿Qué es este lugar? Parece un altar malvado A mí esto no... ¡Poncho! ¡Poncho está mucho, eh! No lo habías hecho tú esto, ¿no? Alguien debe haber invocado a Skeletox ¿No lo habrás invocado tú? Este avión brillante parece una ofrenda Parece que está en oferta ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! ¡No! ¡Bajo mío! ¡No! ¡No! ¡No, chaval! ¿Eh? ¿Qué es eso? Sigo vivo Sigo vivo ¿Y cómo estáis vosotros? Todo bien, todo bien Tranquilo ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¡Mira allá arriba! ¡Hay gente colgando! ¡Anda! ¡Eh, Carapartía! ¿Qué te ha pasado? Teníais razón, general ¡Ja, ja, ja, ja! Ronald Pringao ¡Oh, el piloto Kaley! ¡Pensé que estaba muerta! Y... ¡Este tipo! ¿El Chaque Sparrow? ¡No! ¡Es el de Titanic! ¡Ah! ¡El de Titanic! ¡Ja, ja, ja! ¡Rápido! ¡Tenemos que sacarlos! ¡Vale, vale! Pero, ¿cómo lo vamos a sacar? Al hablar de DiCaprio, mejor le dejamos Oye, aquí hay una espada, ¿eh? ¡Ehhh! ¡La espada no la toques! ¡No toques la espada! ¡Es demasiado tarde! ¡Oh, Dios! ¡Hostia, chaval! ¡Me cago en mi priva la coja! ¡Agarra la espada esa! ¡Agarra la espada! ¡He cosechado suficientes almas asustadas para tener todo mi poder! ¡Solamente usé a Ronald porque no tenía suficiente poder para hacerlo yo! ¡Pero ahora lo hago! ¡Prepárense también para ser cosechados! ¡Cuidado! ¡No me coseches! ¡No me coseches! ¡Tu primo la cojísima! ¡Coge la espada! ¡La tengo! ¡No puedo! ¡Eh! ¡Tengo la espadota! ¡Tengo una espada! ¡Tengo otra! ¡Yo también! ¡La vuelvo a tener! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me come! ¡Pégale ahora! ¡Ahora a la mano! ¡A la mano ahora! ¡Ahora sí que sí! ¡Sí, sí! ¡Le hemos dado! ¡Le hemos dado! ¡Venga, vamos! ¡Que lo tenemos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por ti este tío asqueroso! ¡Huye! ¡Huye, Timpa! ¡Le estaba dando en el hígado y no le ha hecho nada! ¡Pero ten cuidado, Timpa! ¡Que va por ti! ¡Me da igual! ¡Yo voy a por él! ¡Pegaremos luego! ¡Salvaré a mi padre! ¡Salvaré a mi padre! ¡Salvaré a toda mi familia! ¡Y a Rion no! ¡Aaah! ¡Pégale, Timpa! ¡Dale, pégale, pégale! ¡Te doy! ¡No haces nada! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Que le tenemos! ¡Dale, dale, dale fuerte! ¡A mí no me des! ¡A mí no me des, tonto! ¡Me estás cumpiendo! ¡Me estás cumpiendo! ¡Me estás cumpiendo! ¡Son las babas! ¡Son las babas malignas! ¡Ah! ¡Que viene a ganarme! ¡Dale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Me tengo! ¡Vamos, pégale, pégale! ¡Vamos, que lo tenemos! ¡No huyas! Skeletox, te voy a mandar a tu casa! ¡Dale! 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 ¡Un toque! ¡Un toque! ¡Yo casi también! ¡Montongo, te queda un toque a ti también! ¡Sí! ¡Yo huyo! ¡Huyo! ¡Que me come! ¡Eh! ¡Que viene! ¡Me pego! ¡Me pego! ¡Sí! ¡Un toque más! ¡Queda solo un toque! ¡Y en general por qué no hace nada! ¡A mí no me queda un toque de vida! ¡Me queda un toque de vida! ¡Tima, tienes que pegarle tú! ¡Oh! ¡Yo estoy muerto! ¡No! ¡Pero si estás despierto! ¡Si estás... ¡No! ¡Se ha muerto! 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 ¡No! ¡Hasta luego! ¡Te me cuidas! ¡Hemos salvado al universo! ¡No! 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 ¡Ostras! ¡No! ¡Es Ronald Trump! Quiero felicitar a estos volvientes héroes por poner fin al mal También me gustaría agradecer a todos, me salvaron la vida Buen trabajo soldados, disfruten del momento, se lo merecen He estado intentando terminar con el escalato durante mucho tiempo Y finalmente se fue, sé que los papás estarían orgullosos de mí Oye, yo creo que a la piloto la podíamos haber dejado ¿Qué pasó con nuestro papá? Que está en el baño, no lo hemos dejado en el baño ¿En el baño? ¡Papa! Espera, ¿quién es ese de aquí? Espera, espera, de ninguna manera ¡Ahora no! ¡Te extrañé! Espera, que es nuestra madre ¿Qué es nuestra mamá? Y yo la quería matar La gritona nuestra madre ¿Qué dices? La familia finalmente está completa de nuevo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Papa! ¡Papa esa manita, eh! ¡Esa manita, papa! Jeje, podemos estar seguros Donde quiere que vaya, salvará el mundo Si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!